Sí, bueno, acá está la Biblioteca Rivadavia con otra propuesta para la comunidad. Esto va dirigido a las personas de la tercera edad, digamos a los abuelos. Abuelos entre comillas, porque no es necesario ser abuelo para asistir a este taller. El taller lo va a dar la narradora y tallerista María Fernanda Gutiérrez, que estuvo por acá en la jornada que tuvimos el 14 de abril. Es decir, es para todos aquellos abuelos o personas mayores que les guste contar historia. Es desmitificar un poco el hecho de que tenga que haber un libro, sino que hay historias incorporadas a nuestro saber a través de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, con nuestros abuelos, bisabuelos, que se pueden transmitir, tanto sea a los niños, como también a un público adulto, a los ancianos, de manera más, que tenga más llegada, digamos. Esas son las herramientas que nos va a dar María Fernanda en este taller de narración oral. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Hay muchas personas que les gusta contar historia. No es necesario aprenderse historias de memoria, sino que cada uno le da su impronta. Qué buena oportunidad estaba pensando para recuperar todas esas historias familiares, historias que por ahí uno escucha que son del pueblo mismo, de la zona rural, por ahí aprender a contarlas de otra manera. Claro, yo te estaba diciendo, Bárbara, que uno tenía, por lo menos en mi caso, la costumbre de ir de la abuela y reunirnos con los primos, los tíos. Y uno no se daba cuenta en ese momento que en realidad lo que se estaba haciendo era oralidad. Porque bueno, en ese momento no había televisión, no había libros sobre la mesa, pero sí había unas ricas historias cómicas que te contaban, las fotos, te mostraban las fotos y cada foto tenía detrás suyo todo un cuento que te relataban y que uno quedaba ahí fascinado, ¿cierto? Bueno, esa es un poco la propuesta. Gracias al auspicio que nos da la Municipalidad de San Carlos Centro, el taller va a ser gratuito. Lo que sí es que hay un cupo limitado de 25 personas. Por eso les pedimos a todos aquellos que quieran, abuelas, abuelos, que quieran anotarse, que lo hagan acá en la biblioteca. Va a ser el martes 28 de mayo en el campus municipal de 15 a 19 horas. Y lo único que tienen que llevar es algo para anotar, papel y lápiz o un cuadernito de un lápiz. Bien, ¿hay algún límite de edad, de límites de edades para esta propuesta? No, todo lo contrario. O sea, el límite para arriba no hay. A lo mejor hay algunos más jóvenes, pero bueno, hay abuelos jóvenes también. Digamos que es sobre todo para la gente que disfruta de contar historias y que puede aprender a hacerlo de manera, digamos, más lúdica. Seguramente ella nos va a dar recursos, ¿cierto? Para presentarnos ante la audiencia. Digamos que en algunos casos pueden ser los nietos. Exacto. Algunos abuelos tienen eso de artistas también, ¿no? De poder actuar frente a sus nietos o a los pequeños. Así que es una buena propuesta. Pero sí, por supuesto. Desde ya, cualquiera que haya probado, no es lo mismo leerles un cuento que representárselos. Y bueno, como ya te digo, y cada uno va a poner en ese cuento lo suyo. Es una pregunta personal, digamos.